En los últimos 18 años, los empleados públicos de Honduras han destinado 1.145 millones de lempiras a los partidos políticos bajo el concepto de aportaciones voluntarias, las cuales en la práctica representan una cuota de retribución para garantizar su puesto en el gobierno. Este dato obtenido por ICN Digital a través de una solicitud de información a la Secretaría de Finanzas revela cómo el sistema de administración financiera, CIAFI, ha sido utilizado para realizar estas transacciones desde 2006. El Partido Nacional, bajo los gobiernos de Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, ha sido el principal beneficiario, con 843 millones de lempiras, le sigue Libertad y Refundación Libre, que en tan solo 32 meses de gobierno ha recibido 236 millones, superando al Partido Liberal, que en su periodo con Manuel Zelaya recibió 55.7 millones. A menor escala, el Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata PINU y el Partido Demócrata Cristiano también han recibido aportes. Libre en su primer mandato, ha demostrado ser una máquina de recaudar dinero, con un promedio mensual de 7.3 millones de lempiras, superando ampliamente al Partido Nacional y al Partido Liberal. Esta constante recaudación proviene de los 200.000 empleados registrados en el Sistema de Registro y Control de Empleados Públicos, quienes, bajo la presión de mantener sus empleos, han tenido que contribuir a la zarca del partido en el poder, a pesar de no haber autorizado de manera formal estos descuentos. La legalidad de estas deducciones es cuestionada, ya que por ley, las deducciones solo pueden realizarse con la autorización escrita del empleado. Sin embargo, la práctica común de deducir entre un 3% y un 7% del salario sin el consentimiento explícito de los trabajadores, bajo la amenaza de despido o no contratación, genera dudas sobre la transparencia y legalidad de este proceso. Este fenómeno pone de manifiesto un sistema donde la política y la administración pública se entrelazan de manera poco ética, con empleados públicos siendo utilizados como una fuente constante de financiamiento para los partidos. Gracias por ver el video.